Un profesor puede ayudar a un estudiante a cumplir sus sueños, primero creyendo en ese estudiante, dándole atención a ese estudiante y reconocer esos talentos y con sólo esa semilla que siembre el profesor en ese estudiante de reconocer que tiene talento y hay que trabajarlo, en unos años va a ver a ese estudiante en lo más alto y ese estudiante va a llegar y le va a dar las gracias, porque fue la única persona que lo apoyó, pensó en él y reconoció sus talentos. Por eso es tan importante el papel de un profesor, porque en muchas ocasiones yo pienso que en la mayoría de situaciones es la única persona que cree en uno, porque es la única persona en esos momentos que pasa más tiempo con uno, con nosotros los estudiantes. El simple hecho de que llegue y nos diga, hey, usted tiene talento, me parece que usted le iría muy bien en esto y esto y esto, con simplemente esa guía, la semilla crece y en tierra firme. Gracias. 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 Gracias.